¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos con la review de Mookieelegente Una carta que bueno, me lo estaban pidiendo ya en los comentarios y bueno, por fin la pude conseguir Ya volvemos un poquito con algunas reviews Pero bueno, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y todo lo demás, ya saben Y pues bueno, empezamos un poquito con lo que es las estadísticas generales de este jugador Como pueden, pues en ritmo no es impresionante, físicamente pues tiene sus cosillas Pueden ver, como les digo, que en ritmo está bastante decente En cuestión de tiros es una porquería, no sirve mucho para eso Y ya en tiro en centros pueden ver que está bastante bien, tiene control de balón, regata, agilidad Tiene incluso por ahí buenas estadísticas defensivas, tiene mucha fuerza Tiene buen salto, incluso tiene por ahí pues su agresividad y lo normal en entradas defensivas Y bueno, pueden ver que tiene una altura bastante buena, tiene alto en defensa Tiene tacón a tacón, no tiene celebración, vamos a ver la celebración más al rato Y tiene por ahí solamente dos rasgos que bueno, son interesantes Pero tampoco son, así que digas tú, impresionantes Pero bueno, tiene refuerzo de reacciones y pues bueno, esta es la carta en sí de Mukiele Así que bueno, empecemos con las jugadas de este jugador Y bueno, comencemos con las jugadas de este Mukiele lateral derecho Que bueno, tiene sus cositas Ya de inicio puedo decir que es un jugador que a pesar de que tiene ese alto en defensa Pues también tiene, bueno, estos ataques ofensivos De hecho es más ofensivo de lo normal, de lo que yo pensaba Y bueno, podemos ver algunas jugadas Aquí pueden ver lo que es un poquito su agilidad La verdad es que la agilidad que tiene este Mukiele no está nada mal La verdad es que me gustó como se gira Como se mueve entre los rivales La verdad es que no está nada mal Y bueno, en sí la salida del balón también me gustó mucho Por ejemplo, a veces tiene esto, ¿no? Que como que está muy arriba, más de lo normal Y a veces como que le cuesta bajar En algunas ocasiones pues me tocaba Que los centrales tuvieran que tapar el lado donde está él Pero no en muchas ocasiones Sino que a veces como que, claro, cuando hacía este tipo de ataques Después en contragolpes pues también le cuesta bajar después A pesar de que no tiene una velocidad increíble Pues igual tiene que tratar de arrancar Y volver al lugar donde estaba, ¿no? Y bueno, como te digo, este Mukiele Este tipo de jugadas, ¿no? Que son buenas por banda Que al final de cuentas pues te abren espacios Que está bastante bien Sobre todo para que el extremo se mueva Y le puedas meter ahí un balón filtrado Un pelotazo hacia arriba No me refiero a pelotazo globeado Sino pelotazo de raso ¿Sabes? A lo que me refiero, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo en este tipo de jugadas Pues él le arrancaba bien Y llegaba bien al lugar Obviamente ya el rival pues se ponía a hacer centros Pero lo importante es que llegaba En el lugar donde tenía que estar Mukiele ¿No? Defensivamente Este es un buen gol de Mukiele El único que metió en todos los partidos Pero bueno, quería que vieran la celebración que tiene Ya ven que no tiene ninguna celebración predeterminada Pues esto es lo que hace en su celebración No sé qué carajos es Pero bueno, bueno Es una celebración que Creo que no se le había visto ninguna carta en el juego Pero bueno, pues ahí está un gol de Mukiele El único que metió, insisto, en todos los partidos Tampoco es que tenga que meter goles Porque es un lateral Pero bueno, ese tipo de arranques que tiene Incluso pueden ver que Bueno, que sigue la jugada Incluso casi pudo meter un gol aquí Nada más que el portero estuvo bien También el tiro que tiene Mukiele Pues es malísimo O sea, hay que decirlo así Tiene menos de 70 de tiro O sea, es malísimo el tiro, insisto Pero bueno, en ese tipo de salidas Por ejemplo, son buenas Al final pues también el pase Quizá no sea definitivamente de los mejores Pero como pueden ver Pues en salida del balón Como te digo Por banda es muy buena Porque al final los extremos Se pueden abrir bien Y este Mukiele Como aguanta muy bien físicamente Pues también hace que Que los extremos Puedan recorrer más Más kilómetros O más metros Hacia adelante De lo normal Incluso pueden ver Que en corners También apareció En algún momento Es incluso Puede llamarse Un segundo Bueno, un tercer central Por así decirlo La altura Y el alto en defensa Que tiene Pues le ayuda bastante Para que esté bien posicionado atrás Que eso es lo que a mí me gustó Y como te digo Pues físicamente También ayuda bastante Como pueden ver En esta jugada Pues recuperó bien el balón Junto con Varane En esta también llegó a tiempo Metió la pierna Y al final Hace una segunda ocasión Con este jugador Y trata de cortar el balón Y lo corta bien Como te digo Pues al final Defensivamente Y físicamente Pues es bastante monstruoso El tipo Alcanza a defender agresivamente Y de hecho Corta muy bien el balón Como lo pueden ver En este tipo de jugadas Y luego ya después Pues ofensivamente También lo hace muy bien Tiene muy buena agilidad Y la velocidad La verdad es que La arrancada es muy buena Quizá le falte un poquito más Pero como pueden ver Pues también Alcanza muy buenos metros Hacia adelante Y físicamente Pues también ayuda muchísimo Que el hombro contra hombro Lo gane casi siempre Como en este tipo de jugadas Ofensivas del rival Pues al final Mukiele sale muy bien Por ejemplo En este tipo de jugadas La verdad es que me gustó muchísimo Me convence Sobre todo El tema físico Que tiene Mukiele Aquí lo podemos ver otra vez Como te digo El hombro contra hombro Casi siempre lo termina ganando él Pues es que Es un monstruo gente O sea Un 87 de altura Más aparte el físico Y el alto en defensa Que tiene Pues le ayuda bastante Física y defensivamente A este jugador Y bueno Como te digo Igual sigue arrancando En las jugadas O sea Las sigue O sea Acompaña muy bien la jugada Incluso por arriba También acompaña muy bien Como pueden ver Este tipo de jugadas Pues también ayuda bastante Acá también Bueno Como te digo Llega antes que el rival Y luego Bueno Sale muy bien O sea El rival Pues bueno Mukiele no se No se estresa Por así decirlo Y sale bien Porque al cabo Que también físicamente es bueno Como pueden ver Este tipo de jugadas Pues Heuminson Tampoco es el El más dichoso físicamente Pero aguanto bastante bien Mukiele Contra Heuminson Y bueno Son digamos Jugadas llamativas Que me gustaron Y bueno Quería ver Bueno Quería que ustedes vieran También como ataca Y como define al mismo tiempo Que es una agresividad Muy importante Y bueno Esto lo vamos a ver ahorita En lo malo Y lo bueno De esta carta de Mukiele Que como saben Pues vale como 20 millones Y bueno Ya pues Lo malo y lo bueno De este Mukiele Quizá pues Como les dije El tema de la velocidad No es algo que me Que me gusta mucho Sobre todo el tema de No se Quizá la velocidad de sprint En general No me gustó mucho La aceleración Si se nota bastante bien Que de hecho ayuda más Que la misma velocidad de sprint En general Y bueno Creo que también el tiro Pues obviamente es malísimo En general Pues obviamente Habrá ocasiones Donde este Mukiele Aparezca por arriba Y pues se va a necesitar el tiro Y el tiro pues Tampoco es el mejor Y lo vieron por ahí En algunas jugadas Que traté de disparar con él Y el regate Pues tampoco es el mejor Ojo el regate No la agilidad El regate No me gustó mucho Hay que decirlo así Lo noto un poquito tronco Aunque A ver Si lo hace muy bien Los amagos de tiro Y todo este tipo de cosas Que a ver Ayuda bastante Que tenga buena agilidad Pero en general Pues el regate No es algo Que sea su virtud Obviamente el tipo Se dedica a defender No a atacar Así que Tampoco vamos a tocar Mucho el tema del regate Pero pues si Está ahí la estadística Igualmente Acompaña la agilidad Así que tampoco Está tan mal Y bueno Ahora vamos con lo bueno De este Mukiele Que también tiene cosas Muy interesantes El tema de la altura Para un lateral Está bastante bien Te digo que es muy parecido A Menier En su carta de 96 Y no estoy mal Pues este jugador Tiene un 87 de altura Y tiene este alto en defensa Que me gustó muchísimo Y pues bueno Es bueno para un lateral Casi no hay laterales Con alto en defensa Así que ayuda bastante Que tengamos a Mukiele Sobre todo con la velocidad Que tiene La defensa en sí Me gustó mucho Sobre todo acompaña Bueno la entrada agresiva Y todo este tema De Bueno de Estadísticas Que ayudan bastante Defensivamente La verdad es que se notan Muy buenas Y bueno pues acompaña A veces la misma velocidad Que es buena defensivamente O sea atacando Tampoco es impresionante Pero tampoco le vamos a pedir Que sea Usain Bolt Pero bueno Igualmente defensivamente El tipo la verdad es que Ayuda bastante bien Y acompaña como te digo La velocidad Y la agresividad Y el físico Pues también te digo Que el hombro contra hombro Casi nunca le van a ganar A este menos O sea siempre Va a estar ganando Tanto cuando va a atacar Como cuando va a defender Así que bueno Pues este Mukiele Sinceramente es Digamos de lo mejor Que hay En cuestión de físico Y todo este tipo De cosas En laterales Entonces está bastante bien El posicionamiento También me gustó Como te digo El alto en defensa Que tiene pues ayuda mucho Pero también pues Tiene sus arranques Para atacar Y está bien Porque está muy equilibrado Al final Pues un lateral Tiene que atacar Y defender al mismo tiempo Y este men pues Tiene ese equilibrio Que al final de cuentas Ayuda mucho Quizá me hubiera gustado Que tuviera más velocidad Para que Llegara más rápido A su posición Cuando ataca Pero pues tampoco Le vamos a pedir La perfección A un lateral Que vale 20 millones O algo así Pero bueno Igual no está nada mal Este jugador Que tiene media 99 de base O sea que está bien Y el pase También te digo Que me gustó mucho Al final de cuentas Como te digo Cuando sale bien Con el balón Ayuda bastante Para filtrar balones A los extremos Así que como te digo El pase también Acompaña mucho A esta jugada Y pues bueno Es un jugador Con tres de filigranas Que al final de cuentas Pues tampoco te va a dar Muchas cosas Y al final Pues está muy bien En tema general Y pues bueno Esto fue lo que encontré De bueno a Mukiele Y bueno Pues no sé ustedes Que opinen En los comentarios Póngamelo por ahí Y bueno Y al final Pues para la gente Que me pregunte Que si este jugador Vale la pena Si o no Pues yo sé que muchos Van a decir lo mismo A ver Es un jugador Que vale 20 millones Para un media 99 En esta posición De lateral derecho Que casi no hay opciones Pues si vale la pena Este Mukiele Y obviamente Creo que mucha gente Incluso lo va a meter Por lo mismo de la media Por las estadísticas Que no están mal Y luego aparte Tiene este alto en defensa Así que Pues si Si recomiendo mucho A este jugador Incluso creo que Yo lo voy a meter Próximamente en mi equipo Por ahí también Hay laterales buenos Como Semedo Que es más barato Pero bueno Este Mukiele Pues creo que vale bien Vale mucho lo que vale Al final es calidad Precio y está bien Entonces pues si Obviamente lo recomiendo Quizá haya cosas Que no les gusten a algunos Pero creo que vale la pena Al final es un lateral Es un defensa Así que tampoco esperen mucho De un jugador así Y bueno gente Pues hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y espero que bueno También me pongan por ahí En los comentarios Que otra review quieren De jugadores de este evento O por lo menos de la League One Que me faltan bastantes Para hacerle Hay algunos que ya no alcancé a hacer Pero bueno Igual me los pueden poner ahí En los comentarios Si les gustaría Esa review Pues voy a tratar de buscar A estos jugadores Para podérselas traer al canal Y bueno Como les digo Mukiele Vale la pena gente Próximamente traeré un video Pues mejorando por ahí Mi cuenta Y pues esperando A que salgan los próximos Jugadores de 102 Por ahí Lewandowski Y jalan Y todo este tipo de cosas El juego está medio muerto El evento no está mal Pero el evento está un poquito jodido Más bien El juego está jodido Hay que decirlo así Y pues ya Me despido de este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos En una próxima review O video Lo que sea Que venga Vámonos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!